Se han revisado los salarios, el poder adquisitivo de las familias dominicanas ha ido en retroceso ubicándose en los niveles de mediados de la década pasada, según el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez y a decir por incremento de la canasta básica, que ya se sitúa en cerca de 26 mil pesos. Rosalina Lora nos amplía los detalles en directo desde el mercado de la Feria Canadera. Gracias, buenas tardes, así es, para las amas de casa que acuden a mercados populares de la capital debido a los altos precios de los productos de la canasta básica. Deben comprar menos alimentos y estericar los pocos recursos que obtienen con salarios mínimos. Yo ando buscando un galbanzo del abanico de Herrera, yo vine nada más eso, está 65 pesos la libra y está más viejo que yo, demasiado caro, nos vamos a morir del hambre, por Dios. Con un costo de la vida que se sigue disparando y donde según datos del Banco Central, para el mes de enero de este año la canasta básica ya se situaba en 25 mil 908 pesos. Amas de casa y comerciantes dicen la situación es insostenible. Para una persona promedio está caro, imagínate para una familia pobre, que no gane lo suficiente como para sustentar a su familia. Todo está alto, demasiado alto, uno no puede comprar, el dinero no le alcanza para nada. No te han entrado casi en mente porque no hay divisa, no hay cuarto. El ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, aseguró al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N. que el poder adquisitivo de los ingresos del trabajador ha retrocedido siete años. La familia dominicana ha pasado momentos muy difíciles en cuanto a un costo de la vida que se sigue disparando, pero que no se ve compensado con aumentos salariales. De acuerdo al Banco Central, en el 2018 el costo de la canasta básica para el primer quintil era de 19 mil 487 pesos. En el año 2019 se elevó a 20 mil 418. En el 2020 cerró con 21 mil 791 pesos. En el año 2021 alcanzó los 23 mil 690, mientras que para el año 2022 cerró con 25 mil 725 pesos. Tanto las amas de casa como los comerciantes dijeron esperar el aumento en los salarios y la creación de nuevos empleos. Es la información que tengo por el momento. Vuelvo contigo al estudio. Rosalina, gracias. El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, deploró que el gobierno mantenga congelado los precios de los combustibles y con un manejo discrecional, tras asegurar que desde hace más de un mes el costo del barril del petróleo permanece por debajo de los 80 dólares. Es por esto que el legislador sometió un proyecto de ley que busca fijar el cobro del impuesto según el valor al monto proyectado en el presupuesto general del Estado para el 2023. Los dominicanos y dominicanas están pagando un sobreprecio en el costo de los combustibles. Este gobierno ha abusado de la buena voluntad, de la paciencia de los dominicanos. El legislador sostuvo que en el presupuesto general del Estado para el 2023, el impuesto al valor se estableció con una recaudación de 31.645 millones y agregó que su proyecto de ley persigue que este bonto no puede ser incrementado para no afectar la economía del pueblo. Resaltando los patrimonios culturales, monumentos, costumbres, tradiciones y artesanías de la provincia de Santiago, el ministro de Turismo presentó oficialmente en Colombia a los atractivos de la Ciudad Corazón como destino para vacaciones. Nuestra compañera Urelin Montero nos amplía esta información desde la ciudad de Bogotá, donde se está celebrando la Vitrina Internacional del Turismo Anato 2023. Buenas tardes, Urelin. Gracias, buenas tardes. Así es, en una presentación detallada de todos los clubs, les favorecen a Santiago de los Caballeros para hacer foco de visitantes extranjeros. El ministro Ravito Llano insistió en que esta ciudad es un lugar sin desperdicios para captar turistas. Y hoy, una isla en el Caribe de tan solo 10 millones de habitantes es un referente en el turismo en el mundo. La minuta de turismo de España, una industria turística que recibe 80 millones de turistas al año. El desglose de atractivos de Santiago se realizó en presencia de empresarios importantes de esta provincia, así como el clóster y los miembros de Adon Petur Fidel Santiago, quienes manifestaron sus expectativas para los meses de lideros. Adon Petur Santiago está altamente complacida con todo lo que ha ocurrido aquí en ANATO 2023, donde Santiago se ha presentado en varias cualidades específicas que es que tenemos nosotros que tener muy presentes, sobre todo cuando hablamos del tema de la cultura y la historia de Santiago, nuestra gastronomía, el tabaco, las diferentes frutas que se han hecho. Asimismo, considerado que la exposición en ANATO de lo que ofrece la Ciudad Corazón abre el inicio de lo que tiene que ser un despegue sostenido de su oferta turística. ¿De cuáles son las expectativas? No te imaginas cuántas, pero muchísimas. Porque el flujo de turistas que vamos a recibir, lo vamos a recibir con amor, con alegría, con seguridad, gente linda, gente buena, gente amable, con todo lo que tenemos. Se recuerda que el ministro David Collado anunció una inversión de 250 millones de pesos para el fortalecimiento de la Ciudad Corazón como destino turístico. Esta es la información que tengo desde Colombia. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias a pocas horas de que las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional fijen la fecha para retirarse a deliberar sobre la sentencia de los desimplicados en la supuesta estafa millonaria bancas de lotería y que fue develada mediante la Operación 13. Abogados de los imputados se muestran optimistas de que el tribunal acogerá su pedimento. El principal acusado, Luis Dicen, reveló este jueves que se enteró que estaba siendo investigado en la presunta estafa porque Alicia Ortega lo había llamado. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde el Palacio de Justicia. Adelante. Gracias, así es. Los representantes legales del ex administrador de la Lotería Nacional y principal acusado en el caso manifestaron que en ninguna de las pruebas presentadas el Ministerio Público ha podido demostrar la participación de su cliente en la supuesta estafa a dueños de bancas de apuesta. Por lo que esperan que contrario a la condena que pide el órgano persecutor de 12 años de prisión para Dicen, su defendido sea absurdo de los cargos que pesan en su contra. Que no puede haber una condena sobre Michelle Dicen. Bajo ninguna circunstancia puede haber una condena y esa es la sustentación que nosotros tenemos comprobada por todo y cada uno de los elementos. Por su lado, la barra de la defensa de otros acusados que admitieron su participación en el presunto fraude, como es el caso de la presentadora de televisión Valentina Rosario y el no vidente Miguel Mejía, esperan que el tribunal reduzca la sentencia a solo tres años de prisión suspendida a sus defendidos. Para dos de los cinco que ellos pidieron pena, estamos pidiendo lo contrario, estamos pidiendo el perdón judicial que atravese el Código Procesal Penal por el poco nivel de participación, por el comportamiento que tuvieron antes y durante y después del hecho. En esta última audiencia, la mayoría de los implicados en el caso presentaron sus alegatos de defensa ante el tribunal. La única prueba que existe aquí en mi contra, ese video que yo grabé, la única captura que existe de ese supuesto fraude fue la que yo realicé, fue mi trabajo que yo hice ese día magistrado. Se espera que esta tarde, luego de que el ex administrador de la lotería presente sus alegatos de defensa al tribunal, las jueces se retiren a deliberar y fijen la fecha para emitir las sentencias. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias. Fueron apresadas tres personas vinculadas al asesinato del abogado Freddy Zarzuelo el pasado domingo. El cuerpo del letrado fue hallado a orillas de un río en la comunidad La Delgada de Santiago, según informó la policía. Los imputados son Oliver Calderón Soriano, Luis Gabriel Taveras y Jemerson Durán Cruz, quienes según las autoridades se asociaron para matar al jurista quien fue asfixiado dentro de su vivienda y luego su cuerpo lanzado en el río. Las autoridades informaron que aún amplían la investigación. El vocero de la policía de Santiago, Capitán Fernando Pérez Valerio, fue trasladado de emergencia este jueves a un centro de salud luego de que supuestamente sufriera un preinfarto. Pérez Valerio había anunciado una rueda de prensa donde se darían a conocer los detalles sobre el apresamiento de los supuestos responsables de la muerte del abogado Freddy Zarzuelo, pero tuvo que ser asistido por una unidad del Sistema Nacional de 911, que luego lo trazado a un centro de salud en la Ciudad Corazón. Por el momento se desconoce el estado actual de su salud. Fueron locomisados 17 paquetes de marihuana sintética en varias cajas de cereal y de una aspiradora en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los fardos de la sustancia empacados al vacío fueron enviados desde Miami a través de una compañía de courier por un hombre con presunto domicilio en un edificio de apartamentos. La droga la recibiría a un individuo con dirección en la marginal de la autopista Las Américas, municipio de Santo Domingo Oeste, informaron las autoridades. Nos vamos ahora a Asua, donde la Comisión de Derechos Humanos denuncia una supuesta mafia en la provincia que trabaja con inmigrantes haitianos. Héctor Abreu nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la Comisión de los Derechos Humanos en esta provincia denunció la mañana de hoy de que también aquí existe una mafia con relación al tema haitiano. Es cierto eso, hay un tráfico de personas, de parte de la misma guardia, que los deja pasar. Y si no es así, yo le digo a las autoridades y al gobierno. Jocelyn Melo, quien es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en esta provincia, señaló de que aquí existe una mafia con relación al tema de la migración haitiana. Gente que no tiene autorización para hacer ese tipo de trabajo, porque las personas que van a hacer ese tipo de trabajo tienen que ser personas que están orientadas por la Dirección General de Migraciones, no cualquier guardia. Nosotros, como miembros de la Comisión de los Derechos Humanos, nosotros condenamos esa acción porque hay que respetar al ser humano. El hecho de que una persona sea inmigrante no significa que se le debe tratar con una actitud de vulnerabilidad por concepto de que es indocumentado. En ese sentido, los miembros de la Comisión de los Derechos Humanos hicieron un llamado a las autoridades para que esta situación sea corregida. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Y les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SIN 24 horas. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido, además de la pregunta del día de hoy. Queremos saber qué temas cree usted que el presidente Abinader debe priorizar en su rendición de cuentas el 27 de febrero. No olvides responder a ver con el hashtag Opina SIN y en breve estaremos presentando sus comentarios. Más adelante.